hola qué tal amigos de youtube cómo están esta ocasión les voy a ayudar a hacer hard reset es un lg l20 está bloqueado por contraseña lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón de bajar volumen junto con power cuando nuestra pantalla prenda de lg vamos a soltar tres segundos el power y lo volvemos a presionar cuando prenda soltamos tres segundos y volvemos a presionar nos da esta opción el cual nos dice si queremos restablecer el teléfono de fábrica si 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 le alcanzan a ver vamos a presionar power si queremos confirmar que queremos restablecer en nuestro teléfono de fábrica presionamos power y nos vuelve a preguntar si queremos restaurar el teléfono de fábrica y los datos del usuario vamos a presionar otra vez power y listo nuestro teléfono empieza a desbloquearse en este caso a reiniciarse como venía de fábrica sin ninguna contraseña es muy importante que le quiten su chip su memoria ya que totalmente los datos del usuario se borra espero les haya servido el vídeo amigos no olviden seguirme soy su amigo soluciones h cuídense